Eliminatorias sudamericanas, pese a la derrota, Argentina sigue liderando con 22 unidades y más 13 de gol diferencia. Colombia hoy juega con Uruguay, Colombia tiene 19 puntos, mientras que Brasil se queda con 17. Uruguay tiene 16, tiene el partido con Colombia esta noche. Y Ecuador es quinto con 16 y más 6, por ahora en zona de clasificación al próximo mundial. Paraguay también en zona de clasificación, 16 y más 1. Venezuela entraría en repechaje con 12 y menos 2 y fuera se quedan. Bolivia, Perú y Chile. Perú y Chile juegan en esta jornada.